Estamos de vuelta después de un corto receso Pero haciendo música para ustedes, mi hermano Tanta gente, tanta familia, tantas caras bonitas Que nos han acompañado en todo este tiempo Pero estamos nuevamente aquí Y hemos venido para darle música Para recordar viejos tiempos Somos de la vieja escuela Y estamos trayéndole música también de la vieja escuela Desde el África minero Y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros Que a mi cultura pasaron O batal a las Mercedes O chun es la calidad Santa Bárbara chanjó Y reglas de mañana Va a empezar la ceremonia Vamos a hacer caridad A Chepatín, a Chepatín Pa' todos los que están aquí La casa está respleta, ya no sabe más Y todos se preguntan qué dirán Que no abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle cojo a ver qué nos da La gente sabe, la gente viene Todos siempre piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se ponte siempre bien Que se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y por otra cosa te hace por la madrugada No tengas fe, pide pa' ti No pida cosas malas, te vas a arrepentir Y que tú quieras que te dé ¿Cómo? ¡Agua! Y que tú quieras que te dé ¡Bambi! Dame aquí ¡Aquí! Y que tú quieras que te dé Y que tú quieras que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Y que tú quieras que te dé Pídele al santo para que te sientas bien Yo quiero que te dé Desde el ámbrica vinieron Entre nosotros te amo Yo quiero que te dé Por eso pídele a tu santo Pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti ¡Agua! Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no la voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento Yo pediré para ti Yo mejor Yo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y te repito que yo, yo, yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Para darte mi vida Por siempre en mí yo encontraré Lo mismo que tú pa' mí 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 Y te lo que eres padre 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 Así tranquilina, lembra o atalá Y te lo que eres padre 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 Y te lo que eres padre